Música Mirá, lo primero que voy a hacer lo primero que tengo que daros es las gracias porque vosotros sois asado aquí se puede llevar por el camino de poneros verdes y giros más presionaros más o intentar desde mi punto de vista como presidente haceros ver lo que habéis hecho por la organización y yo he decidido el segundo tenedlo claro esta organización es lo que es por vosotros y tiene que seguir siendo y seguirá siendo y será lo que vosotros queráis que sea la diferencia de esta organización y la que había de ese miongo para allá como tantas otras es que vosotros sois verdaderos profesionales y os dedicáis a trabajar y nosotros aunque no hagamos mucho no somos liberados somos profesionales del agrícola y eso ha dado que el conjunto el binomio de las dos cosas pues sirva para que esta organización no tenga los problemas ni de liderazgo ni económicos que tienen las 10 horas somos mayoritariamente todos gente muy joven nos queremos comer el mundo tenemos toda la ilusión tenemos una vida por delante y eso nos tiene que servir de alguna manera para ponerlo en valor ¡Gracias!